El 6 de marzo de 1937, José Francisco Peña Gómez nació en la Loma del Flaco, Paraje del Cruce de Guayacanes, en el municipio Esperanza. En ese momento, el tirano Trujillo estaba en apogeo a la operación llamada El Corte, un genocidio contra los haitianos en R.D., o que lo pareciera por ser negro. Y es por eso que su mamá y su papá, Vicente Gis y María Marcelino, también entraron en pánico y huyeron hacia Haití, dejando a José Francisco y su hermanito Domingo en la trocha de un cañaderal de manera que alguien que pasara por el lugar los pudiera rescatar, como ocurrió, por suerte o destino, a manos de una señora de buen corazón. Gracias por ver el video.